Mi vida Y tú, que estás aquí en Youtube, tienes la forma de hacerme feliz, solo con un frío, luchar por esa forma de amar, dándole a todos siempre, sin pedir, siempre están ahí. Y tú, que estás aquí en Youtube, tienes la forma de hacerme feliz. Solo con un frío, luchar por esa forma de amar, dándole a todos siempre, sin pedir, siempre están ahí. Churuchuruchuruchurupapa... Churu, 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 papá Churu, 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 papá Churu, 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 papá Es el momento de hacer historia Todos unidos, gota tras gota Es el momento de darlo todo De compartir tu amor para todos De ser la fuerza que no hay fronteras Que no haya ningún mundo que nos detenga